hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal de Fabián Giraldo Sport recuerden suscribirse a mi canal le dan en la campanita para que cada quien suba un vídeo pues le llegó esta notificación y están actualizados de la mejor información deportiva aquí en Fabián Giraldo Sport y ya y Andrey Estupiñán es presentado oficialmente como jugador de el Deportivo Cali pero quiero comenzar por el tema de Fabián Ángel no es nuevo jugador de el Deportivo Cali para el 2024 el jugador estaría llegando entre hoy y mañana para realizarse exámenes médicos con el Deportivo Cali y firmar contrato con el equipo azucarero hasta diciembre del 2024 el jugador llegaría a préstamo por un año con opción de compra ahora que hablar de Fabián Ángel no que es lo que muchos se preguntan es un buen refuerzo es un mal refuerzo qué opina usted Fabián yo creo no personal y les digo creo que Fabián Ángel es un buen jugador tiene buenas características tiene buenas referencias desde Barranquilla pregunté a varios colegas y me dijeron de que era un jugador con buena técnica un jugador que sabía sacar el equipo que tenía buen pie que ayudaba a recuperar y que era ese jugador inteligente en el medio campo donde se podía asociar con los volantes se puede asociar con los delanteros y que es un muchacho que tiene mucho sacrificio y eso es importante para el cuadro verde y blanco y es un jugador que tiene un saque largo digamos lo que tiene mucha mucha habilidad para poder mirar y poder filtrar balones y abrir el campo de juego ese es Fabián Ángel buenas características jugador que ha demostrado buen nivel en el junior de Barranquilla obviamente algunos meses atrás pues tuvo alguna lesión que es lo que creo que que molesta el muchacho pero la calidad la tiene intacta sin duda alguna y creo que con más minutos ese muchacho puede puede explotar ese talento que tiene y aportarle muchísimo al cuadro verde y blanco entonces yo creo que para mí ese muchacho es un muy buen refuerzo para el cuadro verde y blanco para el próximo año y en ese medio campo comienza uno a mirar y analizar de que el Cali se ha reforzado bien en ese medio campo no porque estamos hablando de que contrata a Alexander Mejía experiencia jerarquía que sabe manejar los tiempos que sabe tranquilizar ese medio campo y que tiene jugadores al lado donde tendrá que disputarse la titular entre Castilla y Fabián Ángel dos jugadores de muy buen pie de muy buena calidad ahí será importante lo que hagan los muchachos y lo que puedan mostrar en el campo de juego lo que puedan mostrar en los entrenamientos que es donde el entrenador comienza a mirar quién le puede aportar en esa posición y quién no pero creo que ambos jugadores tanto Castilla como Fabián Ángel como Alexander Mejía Cali tiene un muy buen campo un muy buen medio campo para hacer cosas importantes para hacer cosas interesantes que fue una de las cosas que más sufrió el cuadro verde y blanco en ese semestre que hay veces no sabía encontrar la dupla si era Fabi Castro si era con Salazar si era con Castilla pero creo que hoy por hoy el Cali está muy bien reforzado en ese medio campo con jugadores de muy buena calidad de experiencia recorrido pero lo más importante sacrificio en ese campo y en ese medio campo del cuadro verde y blanco entonces para mí yo creo que si es un buen refuerzo el de Fabián Ángel para el cuadro azucarero y ojalá que le vaya muy bien al muchacho en el equipo verde y blanco y por otro lado André Estupiñán fue presentado hoy oficialmente como nuevo jugador del cuadro deportivo Cali un extremo no que también puede jugar como delantero Estupiñán pues la verdad es que no es que tenga muy buenas referencias pregunté por Barranquilla no me dieron muy buenas referencias del jugador pero lo que yo lo vi lo que puede analizar de jugador que era un jugador que tiene velocidad que por ahí cuando las tiene frente al arco cuando puede tener esa posibilidad de marcar lo hace tiene olfato goleador también cuando tiene las ocasiones pero creo que este muchacho le faltan es más minutos no necesita que tenga esa confianza del entrenador que es fundamental y yo lo he dicho en cantidad de ocasiones estos muchachos vienen al deportivo Cali algunos sin minutos algunos que vienen de una lesión pero para tener esa recuperación y que puede evolucionar tanto el deportivo Cali como el jugador se necesita de la confianza del entrenador del cuadro deportivo Cali es fundamental es lo más importante para que un jugador que viene sin jugar pues pueda tomar la confianza necesaria y le pueda aportar al equipo azucarero entonces llegó que Estupiñán para mí y lo vi en algunas ocasiones no muchos partidos porque con Junior tampoco es que lo convocaran mucho no por ahí de vez en cuando lo convocaban no era el gusto de Arturo Reyes pero en los partidos que jugó se veía cosas interesantes se veía cosas que uno dice ese muchacho con más minutos puede ayudar a este deportivo Cali pero se necesita eso la confianza del entrenador del cuadro deportivo Cali entonces yo creo que Estupiñán es un muchacho que con más confianza minutos seguramente podrá aportarle a este cuadro deportivo Cali para lo que será el próximo año entonces y ojalá Jaime la pava pueda corregir esos errores que tuvo ese semestre no errores donde ponía jugadores que no rendían que no estamos dando mejor nivel ojo eso no puede ocurrir este año no puede ocurrir el próximo año mejor dicho le que diga necesita que comience a mirar los jugadores que están en mejor nivel y sin importar quién sea sea titular o si hay que ponerlo en el banco hay que ponerlo en el banco es sencillo pero se necesita que el entrenador ponga también de su parte porque nada sirve que le armen un buen equipo pero si el entrenador sigue casándose con los mismos casándose con los jugadores sin nivel pues no va a pasar nada el próximo año yo les digo algo Jaime la pava no es de mi gusto y lo he dicho en cantidad ocasiones y lo he dicho en cantidad de vídeos para mí Jaime la pava no debió continuar pero ojo eso no quiere decir de que yo le esté deseando el mal a Jaime la pava con el deportivo Cali nunca ojalá la junta directiva lo sostuvo le dio la oportunidad para el próximo año y ojalá la pueda aprovechar ojalá Jaime la pava pueda aprovechar porque le están armando un buen equipo ojo que le están armando un buen equipo para lo que será el 2024 con jugadores de experiencia jerarquía jóvenes que pueden ayudar a futuro pero todo depende del entrenador y cómo pueda plantear ese equipo y cómo puede armar ese equipo ya en el campo de juego no y que pueda mostrar buen fútbol que es lo que siempre ha pedido el hincha del cuadro deportivo Cali buen fútbol no se necesita que tenga la pelota todo el tiempo no ojo hay muchas personas que digamos que no entienden lo del buen fútbol buen fútbol es marcar tener efectividad y saberse defender eso es buen fútbol no se necesita no se necesita tener la pelota 90 minutos porque para qué si usted tiene 90 minutos la pelota y no marca no sirve buen fútbol es tener efectividad zona defensiva sólida y listo eso es todo eso se le pide al deportivo cali no se le pide más para que el próximo año pueda comenzar con pie derecho y sumando puntos que es lo que necesita el equipo de el deportivo cali me gustaría que ustedes hagan aquí sus opiniones qué les parece el refuerzo de fabián ángel y andrés tupiñán para el cuadro deportivo cali y recuerden suscribirse a mi canal le dan la campanita para que reciban notificaciones y le dan like nos vemos en un próximo vídeo